Bueno, pues, según no, netas, qué ricas, cuatorte, agaitic. Como sabéis, el objetivo de la rueda de prensa de hoy es presentaros el conjunto de las propuestas que desde H. Bildu llamamos al pleno de este próximo jueves. Algunas de ellas, no hay que decir que ya son sobradamente conocidas, porque a lo largo de este mes hemos estado hablando de las mismas en distintas ocasiones. Sobre todo me refiero a nuestra propuesta en relación a los cuadros y los honores de este ayuntamiento y el tema del turno popular en el pleno. Creemos que, en definitiva, estas dos cuestiones serán las que marquen un poco el desarrollo del pleno de este jueves. Simplemente, por repetir brevemente, en relación a esas dos mociones, repetir en relación al franquismo que esta iniciativa lo que busca es el cumplimiento de la ley de memoria histórica, ley que tiene que cumplir este ayuntamiento. Repetir también que este grupo sigue con su propuesta encima de la mesa, donde lo que se plantea es primero cumplir la ley y, a continuación, consensuar entre todos qué hacer con esos cuadros, pero que nuestra línea roja lo ha estado y lo sigue estando bien definida y bien clara. Repetir, en cualquier caso, que estamos abiertos al consenso de todo el que quiera participar. Y también recordar que en nuestra moción únicamente mencionamos dos de las cinco cuestiones que se abordarán en ese dictamen del Gobierno vasco y de UDEL. En nuestra moción abordamos el tema de los cuadros y de los honores, pero todavía quedarían deberes pendientes con las calles, con las placas en las viviendas sociales, etc. En cualquier caso, todavía nos queda curso y podríamos volver a traerlo en los próximos meses. Y la segunda de las mociones que ya conocéis es el tema que creemos que va a ser importante en el Pleno del turno popular, porque ya hemos visto casos recientes de vecinos y vecinas de la ciudad que han querido participar y no se les ha permitido en base a un papel, que es el reglamento actual. Y, por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad de oro para realmente demostrar, si queremos o no, que en el espacio principal del marco institucional como es el ayuntamiento, los ciudadanos y las ciudadanas puedan tomar la palabra, como así lo están solicitando. Más aún, cuando este mes también la plataforma en contra de los desahucios de Recalde ha vuelto a presentar una moción a la Comisión de Sugerencias del Ayuntamiento y, una vez más, con los votos en exclusiva del PNV, esa opción de que esa moción llegara al Pleno se ha rechazado. Entonces, creemos que ese debate está ahí y hay que afrontarlo. Otra de las mociones que planteamos para este Pleno y que todavía no os habíamos comentado es de carácter socioeconómico y es relativa a dos casos que han sucedido en este ayuntamiento y que creemos que son importantes. Es un poco lo que está sucediendo en relación a diferentes subcontrataciones de este ayuntamiento. Hace unos meses, desde nuestro grupo, se hizo la denuncia que la empresa Versia, subcontratada por Cimuvisa, está incumpliendo en lo relativo a los trabajadores. Con Versia, en concreto, no abonó el sueldo de octubre a estos trabajadores y tampoco la paga extra, a pesar que el ayuntamiento sí está abonando a esta empresa, bueno, en concreto a Cimuvisa primero, pero Cimuvisa a continuación a esta subcontrata, lo correspondiente a la mensualidad. Pero es que luego hemos tenido conocimiento de otro caso, y es el relativo a la empresa Grupo Santuchu, Grupo Empresarial Santuchu, y es que hemos tenido conocimiento de que no ha abonado la extra de Navidad y tampoco ha permitido a los trabajadores que disfruten de su periodo vacacional que les correspondía, a pesar también de que esta empresa, evidentemente, ha recibido el dinero por parte del ayuntamiento. Además, hay que recordar que recientemente ha habido una licitación en relación al mantenimiento de las escuelas de Bilbao y que se le ha adjudicado a esta misma empresa. Y, evidentemente, nosotros lo que creemos es que el ayuntamiento no puede mirar a otro lado frente a estos incumplimientos hacia los trabajadores y que, evidentemente, nosotros lo que vamos a plantar en este pleno es que el ayuntamiento obligue a las empresas adjudicatarias a devengar mensualmente a sus trabajadores y trabajadoras las nóminas correspondientes al trabajo realizado y, por otro lado, también que se posibilite la restricción inmediata de los contratos con aquellas empresas que incumplan lo recogido en el punto anterior y que se las penalice de cara a futuras licitaciones. Lo que no puede ser es que este ayuntamiento esté cumpliendo con estas empresas subcontratadas y que estas empresas, a pesar de que el trabajo se esté realizando, no esté pagando a los trabajadores, porque, aunque no sea una gestión directa de este ayuntamiento, es el dinero del ayuntamiento y, por lo tanto, no podemos mirar a otro lado. Es una cuestión importante que está pasando en este ayuntamiento y que nosotros queremos llevar al pleno. Luego, por otro lado, también sabéis nuestra propuesta en relación al crematorio de Zumalacárregui. En la situación actual, con una nueva licencia de autorización administrativa para ocho años, creemos que es inasumible que esta instalación se mantenga ocho años más, más aún cuando las nuevas medidas correctoras impuestas por el Gobierno vasco lo que dejan en evidencia es que lo que defendían los vecinos y vecinas estos últimos años era verdad. Es decir, que hemos estado durante tres años con emisiones que han sufrido, sobre todo los vecinos y vecinas de esta zona, cinco veces por encima de lo que ahora está determinando el Gobierno vasco. Hemos visto, además, como recientemente este ayuntamiento ha puesto sobre la mesa 12 millones de euros para la expropiación de Iparlat, para una variante que mucho nos tememos que nunca se va a hacer. Por lo tanto, nosotros creemos que, si hay dinero para eso, tiene que haber dinero también para sacar esa instalación del barrio de Uribarri. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que se revoque la licencia de actividad de oficio y que se inicie la negociación con la empresa, en este caso, Funeraria Bilbaína, para hablar del traslado de la instalación. Evidentemente, traslados de instalaciones los va a haber en el desarrollo urbanístico de Zorroza-Aurre, también en Punta de Zorroza, valorados en 40 millones de euros. Y, para eso, el ayuntamiento ya contempla que va a haber dinero. Y nosotros creemos que, evidentemente, en este caso también, más aún cuando estamos hablando de la salud de las personas, el ayuntamiento tiene que, desde luego, tener voluntad política y demostrar que así lo tiene y poner todos los mecanismos que no tienen por qué ser solo dinerarios, o no tenemos que estar hablando solo de una indemnización monetaria. Podría ser una transferencia de aprovechamiento. Como hizo, en este caso, cederle un solar, porque ya sabéis que esta fue la segunda de las ubicaciones, inicialmente estaba en Begoña, cederle un solar municipal y parte del perjuicio que le pueda ocasionar, sí dárselo a través de dinero. En cualquier caso, creemos que, como decía, esta instalación hay que retirarla del centro de la ciudad y hay mecanismos y es lo que vamos a solicitar en el próximo pleno. Y otra de las propuestas que, como sabéis, llevamos es la relativa al aeropuerto de Loyu y su vinculación con el aeropuerto de Foronda y un poco lo que ha sucedido estos últimos días con esas rachas fuertes de viento, además de otras cuestiones. Ya sabéis que el otro día hablábamos de que se plantea dar marcha atrás en las políticas de recortes en cuestión de seguridad, aquellas que hubo en relación a las bajas y las jubilaciones de bomberos. Luego, mantener el horario durante el cual el aeropuerto de Bilbao abre bajo demanda, lo que es conocido como PPR. Y luego, habilitar el aeropuerto de Foronda para que las compañías aéreas puedan incluirlo en su plan de vuelo durante las 24 horas. Para ello, habría que recuperar ese servicio. Y traspasar al Gobierno vasco la competencia en materia aeroportuaria para la gestión de los aeropuertos de la comunidad autónoma. Esa ya la comentamos el otro día. Y lo que sí nos gustaría también es mencionar en lo relativo a una moción que nos muestra el contenido en la enmienda que sí hemos presentado. Y es en lo relativo a la cancha de Achuri. Como sabéis, en la situación actual estamos con una propuesta del Partido Popular en la que se está planteando la ilegalidad de la cancha y, por lo tanto, la no construcción. Nosotros, desde luego, no vamos a avalar esa posición del Partido Popular, pero tampoco vamos a avalar la actitud que el PNV ha tenido con este tema. ¿Por qué? Porque precisamente creemos que las formas de actuar del Ayuntamiento en general y también en esta cuestión es la que nos ha traído a la situación actual y es que el proyecto de la cancha que nadie en el barrio cuestiona que sea necesaria está pendiente de un hilo. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es plantear una enmienda que creemos que es la solución. Una enmienda clara en la que se dice lo que hay que hacer para, uno, no perder zona verde del parque y, dos, poder habilitar la construcción de la cancha. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, uno, modificar el PERRI, el plan de rehabilitación del casco viejo, y, dos, habría que modificar el proyecto constructivo de la propia cancha. Yo creo que es una evidencia que eso es así y, por lo tanto, así hay que decirlo. Nosotros creemos, como digo, que nuestra enmienda dotaría de una solución satisfactoria para todas las partes, pero lo que evidentemente creemos que ha quedado en evidencia el viernes pasado, sobre todo, con esa masiva movilización que hubo, que la cancha es necesaria no solo para el uso docente de la escuela de Achuri, sino para el conjunto del barrio que no cuenta con ningún espacio cubierto. Y, además, no solo que es necesaria, sino que dotaría al parque de la encarnación de la vida que, en estos momentos, carece y, por lo tanto, de más seguridad para los vecinos y vecinas que vivimos en el barrio. Creemos que nuestra enmienda es asumible por todas las partes y lo que esperamos es que se apueste realmente por esta cancha que es necesaria y, sobre todo, por entre todos consensuar cómo y cuándo. Que en el cuándo es importante. A día de hoy no tenemos fecha de inicio y esta cancha, siendo lo necesaria que es, necesitamos cuanto antes una fecha de inicio para la misma. No sé si queríais preguntarme algo. Sí, nosotros lo que plantearíamos sería modificar el PERRI y modificar el proyecto de tal manera que fuese un proyecto de cancha soterrada, con una cubierta verde y transitable. De tal manera, no perderíamos zona verde, sería un proyecto que no generaría impacto visual en el parque, que es algo que preocupa a parte de los vecinos y, evidentemente, sería una instalación lo suficientemente solvente para cubrir las necesidades que hay. Porque es verdad que hay otras propuestas de cubiertas livianas, pero esas cubiertas livianas creemos que no solucionarían el problema de infraestructura con el que cuenta en estos momentos el barrio. Una cubierta liviana, pues al final, sabemos que en los días de viento y lluvia no solucionaría ese espacio cubierto del que necesita el barrio. En cualquier caso, nosotros lo que es una evidencia es que no tenemos los mismos mecanismos que se pueden tener desde el propio ayuntamiento, pero entendemos que un proyecto soterrado con una cubierta verde y transitable es viable y, por lo tanto, creemos que en consenso con el conjunto de los vecinos, por supuesto, podría ser una opción que agradaría a todas las partes implicadas en este tema. ¿En el tema de la reforma de los alcaldes, ¿habéis tenido alguna reunión entre un grupo o alguna otra comisión desde la de martes pasado? No. ¿Nos han nadie se ha llamado para hablar de…? No. Pero bueno, de aquí al jueves hay tiempo. Nosotros estamos dispuestas desde luego para ello. Sobre todo porque entendemos que hay que cumplir la ley y que no tiene ningún sentido enrocarse en una posición de sinsentido. en cualquier caso veremos y, si no, en el pleno cada uno tendrá que decir si quiere o no quiere que esos cuadros estén en esa galería y, como sabéis, para ello hemos solicitado que el voto de este punto sea nominal. vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más es que ricasco. para el – que el – que la ley la ley que ser es